¡Suscríbete al canal! 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 Que es bomba huevo Este Chansey Al menos en el juego original Tenía bomba huevo ¿No tiene bomba huevo Este Chansey aquí ahora Para atacar? Para hacer algo? Joder Pues, pues Vaya ayuda Vamos a tener de Chansey De Malta Vaya ayuda Vamos a tener Vaya ayuda Bueno, estaré Vía que suba el 19 Sí, por ahí va subiendo De nivel y tal y tal Venga, sí Oye tú ¿Qué pasa? Me mosquea mucho Que nadie vea lo guays Que son los Pokémon De tipo bicho A ver Hay alguno Hay alguno guapo Aircross Aircross Está guapo Scyther Scyther Está guapo Pero Pero tampoco Warpel Por ejemplo Beautyfly Pues como que no Vale, tenemos aquí A dos Medium Van a tener algo De tipo psíquico No lo sé Por si acaso Voy a poner a Luxio Con el que tenemos Mordisco Cuando entrenador Y Pokémon Se comprenden bien Nace una energía Misteriosa Lo estoy viendo Lo veo claramente Veo que vais a perder Uy, te equivocas ahí Te equivocas Te equivocas Con Mata Doble Contra El Medium Ayuze Y la Medium Amalia Abra y Abra Vale Sí Era Medium Buena lección de Luxio ¿Cuántos tienen? A ver Intimidamos Abra va a ese atacante especial Me da igual No sirve de mucho Esta intimidación Y tiene Vale, tienen solo una Abra Cada uno Nivel 15 En principio Yo creo que un Mordisco Cae Energy Bola Uh Hostios Y otra Energy Bola Cuidado Cuidado los Abra Tú, 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 tú Me han hecho Focus Aquí a tope No le aguanto Otra Energy Bola No le aguanto Otra Energy Bola Tú los Abra Esto Tienen cositas Voz cautivadora Aquí está la mierda Me mata de una Energy Bola Y es más rápido Ahora Tengo que cambiar Tengo que cambiar Vamos a cambiar ¿A quién cambia? ¿A quién cambia? A ver Monfort no sería lo inteligente Lo que pasa que después Si tiene algo de tipo psíquico Va a reventar Vamos con esta Arabia Creo yo Vamos con esta Arabia Que es volador Va a resistir la Energy Bola Y después podemos hacer ataque rápido Creo que es lo más inteligente aquí Intimidamos Que sirve de poco Vuelvo a repetir ¿Qué hace Energy Bola? Me vuelve a atacar a mí, ¿verdad? Ah, esta vez ha atacado a Chansey Joder, pues podría haber dejado a Luxio Pero no soy adivino Y no quiero que me debiliten a nadie Podría haberme la jugado Pero no quiero que me debiliten a nadie Voy a ganar ataques rápidos Sí De un par de ataques rápidos Debería caer, ¿no? Va, incluso de uno Abra tiene una defensa física lamentable Vale, ahí está, tío Uh, cuidado estos Abras Con el Energy Bola, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Y cuidadito también Con el Focus Que me han hecho ahí de gratis Vale, quiero prender Mi querido Luxio Chispa Vale, lo vamos a quitar Impact Trueno Eh, sí Lo vamos a quitar Impact Trueno Eh, le vamos a poner Chispa Que es físico Este Pokémon es más físico Que es especial Así que Ahí Ahí queda eso Hmm Al final he perdido yo No lo entiendo Pues Muy fácil de entender Estoy más fuerte Que vosotros Eh, mira Por aquí hay un objeto Que es Una Super Bowl Vale Creo que es la única que tenemos Hay un cazabichos No, dos cazabichos por ahí No, no estoy encontrando Ni un solo Pokémon Yo tengo un No tengo ningún repelente Como esto, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Aquí hay otro objeto Es una poción Más Eh, por aquí arriba Puedo ir Por aquí arriba Puedo ir Esto sea para salir de bosque, ¿verdad? Esto es casi para salir de bosque, ya Eh, no Voy a enfrentarme a los cazabichos Oye No puedo pasar por la hierba Y no me encuentro a nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Está esto ¿Está esto sin Pokémon o qué? ¿Hay Pokémon aquí? ¿Qué pasa? ¿Me zumban los oídos? Sí, sí, venga Sí, sí Aquí tenemos un enjambre Bueno, igual van a sacarme un combi, ¿no? Tendría sentido que me sacase un combi, ¿no? Tiene dos Pokémon Uno, tres el otro Burmy y Warpel Vale, Burmy es otro de los que puede aparecer En los árboles de miel, ¿eh? Los, los, los Los, los, los Los árboles de miel Eh, vale Tiene dos Pokémon de la derecha Tres en la izquierda Vamos a empezar a atacar a la derecha Sí Vamos a acabar con este Burmy Asco así fuera No, purísimo Burmy fuera Y Chancy, no sé Chancy, ¿te va a apetecer hacer algo? Parece que este Chancy no tiene bomba huevo Este Chancy es una mierda Este Chancy, amigos y amigas Es una mierda Es una mierda Tío, en el juego original Metía bomba huevo, tío Todo el rato ahí Bomba huevo Bomba huevo Iba haciendo daño A los, a los, eh Pokémon enemigos Pero este no hace nada Y, tío Primera vez que lo vemos Un Pokémon, Pokémon de mierda Sinceramente Es un grillo, tío Es un grillo Que cae muy fácil Se lo sube al 15 Quiere aprender Hidropulso, vale Le quitamos el pistola agua Le quitamos el pistola agua El hidropulso viene a ser Mejor que el pistola agua 20 más de potencia Además es la probabilidad de confundir Hace látigo Vale, no tiene bomba huevo Este Chancy no tiene bomba huevo En serio, tío Han cambiado cosas que no me gustan, tío ¿Por qué este Chancy no tiene bomba huevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué viene que este Chancy? Que en el juego original Metía bomba huevos No tenga bomba huevo Y tenga voz cautivadora ¿En serio? El átigo El átigo Era tan importante el látigo Que había que quitarle la bomba huevo, tío Ay, señores Señores del remake Señores del remake Que no es Game Freak, eh No es Game Freak Que no he hecho esto ¿Dustox tiene confusión? Ah, muy bien Bueno, he dicho antes Que había uno con Beautifly y Silcone Pues este va a tener A Dustox y a Cascun Bosc cautivadora Dime que te lo cargas Dime que te lo cargas Es que hemos cautivadora, tío ¿Por qué hemos cautivadora de tipo Ata que eso no hace una mierda? Por favor, a este Dustox Que es veneno Otra confusión que me como Asquash Y ahora ya Cascun caerá de un Asquash Y todo contentos Bueno Bueno, pues así Así está el tema, eh Sí, así está el tema Tuvaz que sube al 13 Vaz cautivadora Que no vale para nada Y caos, complica Vale No sé cuántos entrenadores más quedan Pero Oye, quiero a Murkrow, tío Es que no sé si Murkrow aparece en este juego Creo que Murkrow aparece en un juego Y Misribus en el otro Entonces, en un juego puedes tener a Huntscrawl Y en el otro a Misimaginos Lo que pasa es que no sé en cuál Pero bueno, si aquí me encuentro a Misribus Lo voy a capturar Lo voy a capturar ahí Lo voy a meter aquí Por lugar de Zubat Pero de momento no No he encontrado nada Joder Bien Antes no salía nada Y ahora aquí Rápido y ligero Pero lo que me sale son dos Badiu, tío No quiero Badiu No, no quiero Badiu No No, quiero a A Murkrow No estoy seguro de si es Murkrow que sale Pero quiero a Murkrow Chicos Vale Warpel y Cascun Vale Bueno, voy a aprovechar para capturar a Cascun Pero No es un No es un Murkrow, tío No es un Murkrow Joder fuego ese Warpel Ahí está, ahí está, ahí está No sé qué probabilidad tiene de aparición Igual tiene un rango bajo Igual tiene poca probabilidad de aparecer No lo sé A ver si va a usar voz cautivadora A ver No le quita la mierda No le quita la mierda Vale, hace fortaleza Me da igual esa fortaleza Me da igual esa fortaleza Por favor, quiero capturarte Sí, es que ni voy a Ni voy a bajarle más la vida Ni nada Porque voy ni fuera O dentro Según se vea Según se vea Ahí está Pero ya estaría, chicos Ya estaría Ya estaría Vale Pues nada Bueno, hay un poquito de experiencia Y capturamos a Cascun Lo registramos en la Pokédex Porque a un capullo Protegido por el duro capullo Que lo envuelve Soporta inmóvil los ataques Pero no olvida jamás a sus enemigos Vale Eh, no No quiero ponerle ningún mote Le enviamos a una caja de PC Vale Y listo ¿Qué has como atrapado? Eh, vale Muy bien A ver Voy a hacer una búsqueda rápida, chicos Quiero buscar Bosque Betusto Vale Bosque Betusto Estoy buscando así Rápidamente, rápidamente En la hierba Todo el día Ah, no me digas Que Murkrow aparece por la noche Ah No, no aparece Murkrow Aparece Miseribus Pero solo por la noche Espérate Esto lo vamos a solucionar rápido y ligero A ver Tiene Tiene un porcentaje alto de aparición Tiene un porcentaje A ver Lo he visto aquí Eh, 20 20% de aparición Eso es un porcentaje alto Eh, vamos a cambiar la hora Vamos a cambiar la hora Vamos a pasar De las 9 De la mañana A las 9 de la noche Básicamente Vamos a pasar de las 9 a las 9 Vamos a avanzar 12 horas en el reloj Ahora es de noche Y ahora sí Podría aparecer Por aquí en Miseribus A ver Doy una vueltecita más No Esto sigue todavía Vale, esto sigue todavía Chicos, primer Pokémon de ruta Ahora sí No es el primero No es el primero Pero ahí está Miseribus Vale, 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 vale Miseribus evoluciona con piedra Piedra noche Si no me equivoco A mis Matthews Eh, me habría gustado más Eh, Huntscrow No lo voy a negar Me habría gustado más Eh, más 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 No, más Eh, me habría gustado más Huntscrow Pero bueno, de momento Para el equipo que tenemos y tal Oye, pues un Un Miseribus Eh, vale Sí Podría estar interesante Miseribus es Es fantasma puro, ¿verdad? Es fantasma puro No es veneno, ¿no? Efectivamente Es fantasma puro Eh, vale Pues eso Puede ser fantasma puro Pues podría venir bien Para el gimnasio de tipo De tipo fantasma El de Fantina Eh Y no sé Para el de ahora de Gardenia Para el de ahora de Gardenia No creo que Puede ser gran cosa Le ha hecho Critical Chance Y le ha quitado eso A ver, Miseribus Ratio de captura Pues igual complicado, ¿eh? Dos Tres Eh Eh Se ha escapado, ¿eh? Vamos a dejar a ver Si Chancey vuelve a golpearle Cuidado con esas confusiones A ver Voz cautivadora Le sigue bajando un poquito La vida a Chancey Vale Otro crítico de Chancey Joder, Chancey está Con los críticos Que no para, ¿eh? Le ha bajado un poquito Más la vida Vamos a intentar atraparlo Si no, pues cambiaré El Vadiu Y lo paralizaré ¿Ves? Venga, ahí está Miseribus Vale Eh Está bien Está bien Te voy a poner en el equipo En lugar del Zubat Porque el Zubat al final es Es volador como Como el Starevia Pokémon Chirrido Se alimenta del miedo Que absorbe con sus esferas rojas Por el día Duerme en la oscuridad ¿Quieres ponerlo en mote? No No quiero ponerlo en mote Pero sí quiero añadirlo A mi equipo Zubat Te vas al PC Vale Esto es temporal De todas formas En cuanto tenga yo Mis Pokémon que quiero tener El fantasma que quiero tener Es Espíriton Este Miseribus Se irá Se irá afuera Tenemos aquí un tarro de miel Y podríamos Sí Podríamos volver a hacer de día Sí Volvamos a hacer de día Vale Un segundito Esto lo hacemos rápido Vale Ahí está La verdad que se cambia La hora Se cambia bastante rápido Bastante rápido Este tema Pues mira Pues es el último Pokémon Que he encontrado Los últimos que he encontrado Así salvajes Oh Ahí está la salida Qué alivio Hemos conseguido llegar Creo que yo solo No lo habría conseguido La verdad Muchas gracias José Ángel Venga Hasta luego Malta Personaje que No volvemos a ver En toda la historia Nos ha ido a atravesar El bosque Betusto Y ya Y ahí queda Vale Por aquí es la zona del corte Aquí hay un objeto ¿Verdad? ¿No? Venga No me jodas No me jodas aquí ¿Y para qué está? ¿Para qué está esa esquina? La verdad No me jodas ahí Hemos sido engañados Hemos sido engañados Por completo Bueno Aquí tenemos Vallas Venga Vamos a coger estas vallas aquí Vallas Creza Estos son Vallas Melok Y estas aquí Vallas Aranja Las voy a llevar todas De hecho Podría darle A vallas Aranja A los Pokémon Que van sin objeto Que son prácticamente todos Solo llevo creo Una Una garra rápida Y Y ya Creo que no hay más objetos Equipados en los Pokémon Pues efectivamente Tenemos aquí Tenemos aquí la cinta Focus En Monferno Vale Vamos a dar vallas Sí Vamos a dar vallas A ver Ordename esto Vale Tenemos aquí un tarro de miel Aquí Mira La saída cadera Está guapa Está guapa Vale Lo que buscábamos Vallas Aluxio ¿Qué le podemos dar? Mira Le vamos a dar una melok Le vamos a dar una melok Porque ahora vamos a enfrentarnos Al gimnasio este de tipo planta Pero también hay Pokémon veneno Creo que nos puede venir bien Esa melok Al esteroevia Le vamos a dar Una cereza Para evitar parálisis Vamos a insistir con la melok No, no quiero usarla Quiero dársela Vamos a darle la melok A celos A celos Vamos a dar la vallaranja A celos Tiene la recuperación y tal Pero yo creo que la vallaranja Le va a ir bien Y al misibus Para acabar Pues no sé ¿Qué te podemos dar? El misibus No creo que nadie duerma Al misibus Vamos a poner la vallaranja Tampoco creo que nadie Le haga nada de veneno Porque si no me equivoco Fantasma resiste veneno Vale Pues ya estaría Ya estaría Vale ¿Algún Pokémon por aquí? No No encontramos nada Y aquí hay Aquí hay pescadores Aquí hay muchos pescadores Vamos a ponernos a Luxio Y que Luxio se infle aquí un poquito Luxio Vamos a inflarnos un poquito No vamos a sentarse pescar Sin hacer nada más Esto sí que es vida No combates Es sí Pokémon quizá no Pero pescar combate Se me da de miedo A ver Realmente no has pescado combate Te he hablado yo a ti Si yo no te hablo No combatimos Eres un poco tonto Pescador Bryce Eres un poco tonto Goldin Goldin Por aquí creo que también Me va a sacar algún Fineon Algún Fineon Creo que me van a sacar Intimidamos Para la jornada De ese Goldin Y vamos a tirar de Chispa Chispa Vamos con Chispa Ahí está Goldin al carrer Está fácil No joder Vamos con un Luxio Estos combates Contra los pescadores Van a ser fáciles todos Luxio 19 Venga Hasta luego He dejado escapar Una buena pieza Sí Ya Sí Hola No pica ni uno Venga sí sí Tampoco me contéis aquí Vuestra vida Así que Sí Frases de pescadores Frases de pescadores 6 Que dices 6 Magikar Lo único que valgo de esto Es que este combate No vale para nada Porque los Magikar Dan poca experiencia Y encima son 6 Se va a hacer un combate largo Pero para nada Porque Ya me dirás Ya me dirás Nivel 10 Nivel 10 Pero que tiene Como mucho tendrá el placaje Es que ni siquiera va a llegar a golpear Porque somos más rápidos Este combate es hacernos perder el tiempo Este combate es hacernos perder el tiempo Porque mira A pena de experiencia Tío Otro Magikar No, no, sí Sí, está muy bien Sí, va a tener 6 Magikar Todos más lentos que mi Luxio Todos van a morir de un golpe Bueno Oye El juego quiere esto Yo gano esto Yo gano esto, tío No pasa nada Yo gano esto Vale, esta está arriba de sobre 20 Se lo está al 16 No sé niveles de Gardenia Tampoco sé, por ejemplo Lo de Lo de la base de aquí Del equipo Galaxia Que habían secuestrado las bicis y tal Eso creo que es después del gimnasio Porque creo que necesitas corte Creo que va a ser después del gimnasio eso Y aquí en Ciudad Betusta Si no me equivoco Conocemos a Cintia Vemos a Cintia por primera vez Así que Ciudad Betusta Ciudad importante También está la estatua de De los legendarios De ese Pokémon Que realmente representa como una fusión De Palky y de Alga Algo así raro Vamos a ver ahora Nos dan también el kit de explorador para el subsuelo No, no Si es que Ciudad Betusta Es Ciudad Top Conseguimos la bici No, no Es que tiene de todo Incluso creo que está el profesor Oak Aquí en Ciudad Betusta Es que Ciudad Betusta, tío Qué infravalorada está Ciudad Betusta Por favor, eh Qué infravalorada está Ciudad Betusta, tío Está todo de los legendarios El kit de explorador Consigues la bici Está el profesor Oak Conoces a Cintia Tío Por favor, Ciudad Betusta, tío Una de las más importantes No, no ¿Te paras a pensarlo? Y es una de las más importantes de todo el juego Sí, es para poder ser Magikar Venga, Magikar Venga, Carrier Venga, hasta luego Venga, ya está Me dejáis Me dejáis, por favor Sí, me dejáis Mis tribus sobre el 12 Sí, me dejáis Gracias Adiós, pescador Andrés Me has hecho perder aquí Un tiempo muy valioso Sí Sí Si todavía tienes buena experiencia Pues mira, pero es que Pero es que no Es que no Vale, tres Pokémon Pescador Mateo Te desafía ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Magikar Vale, apuesto a Magikar Magikar, Goldeen y Phineo Es mi apuesta No sé si será la ganadora Pero es mi apuesta Magikar, Goldeen y Phineo Dudo que sea entre Magikar Chispa Fuera Pero dime que tienes algo Más interesante detrás Por favor Dímelo, por favor Goldeen Vale Tiene Goldeen Estos combates también Podría haberlos hecho Con Con Vadiu Y le habría ayudado También a conseguir Más amistad Supongo Pero es que El absorber Es un ataque muy poco potente A ver si aprende algo A ver si aprende algo Mejor que el absorber El Vadiu Está ya al 20 Pues mira No me sacan a Phineo Pues no sé por qué Pensaba yo Que aquí ya Te mostraban a Phineo Por primera vez Pues no Pues oye No hay Phineo No pasa nada Chispa Magikar Y adiós Serían muy buenas Chao 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 Vale, adiós Hemos acabado con los 4 pescadores Bueno, con 3 Y uno de ellos no combatía Y ahora Sí Vamos ante la ciudad de Tusta Porque aquí hay un objeto Que vamos a coger ya de allá Que es Una poción, tío Qué objeto de mierda Qué objeto de mierda, tío Si la poción la puedo comprar Que casi la regalan, tío Que casi la regalan las pociones Vale Hemos llegado Ciudad de Tusta Vale, hay gente de Equipo Galaxia por aquí ¿Veis? Esa es la base del Equipo Galaxia ahí Que hay que usar corte Vamos a curar Y vamos a hablar un poquito con la gente Vamos a ver un poquito la ciudad Antes de meternos al lío Pero como decía antes Creo que lo primero es el gimnasio Porque necesito Bueno, creo, ¿no? Lo primero es el gimnasio Necesito corte para entrar a A la base esa Los del Equipo Galaxia Nos han quitado los Pokémon A mí y a mucha más gente Alguien debería plantarles cara Pero nadie se atreve Normal, con el miedo que dan ¿Qué le estarán haciendo a mi pobre Pokémon? ¿Y qué está haciendo Gardenia Que no defienda a esta gente? Pregunta seria Cuando un Pokémon se debilita Se queda sin fuerza para seguir luchando Menos mal que existen los revivir Espero no tener que utilizar ninguno Eh, hola, tú eres el entrenador ¿Verdad? Y seguro que tienes muchos Pokémon distintos Pues mira, con esta aplicación de Poké Reloj Podrías saber si se sienten unidos a ti Uff Oh, la aplicación de indicador de amistad Del Poké Reloj Por cierto, el Poké Reloj Lo he llevado quitado todo el tiempo Porque No lo he utilizado para nada Os preguntaréis si son las 9.50 Sí, son las 9.50 Y no solo son las 9.50 Sino que he empezado a jugar A las 7 y media De la mañana Sí Llávanme loco Llávanme loco ¿Esto es el indicador de amistad? Sí, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? A ver Señorita Vamos a ver Señorita, ¿cómo funciona esto? Si pasas suficiente tiempo con ellos Acabarán por abrirte sus corazones Pero, ¿esto cómo funciona? No entiendo cómo funciona Eh El Poké Reloj Tío, ¿hay forma ¿Hay forma de ocultarlo? Porque ahora Vale, ahora lo he sacado ¿Y ahora qué? ¿Ahora me quedo con el Poké Reloj ahí todo el tiempo? Opciones A ver, ¿no hay algo aquí en las opciones Para quitar el Poké Reloj? Eh... No No, no, no No hay opción de quitar el Poké Reloj Eh, vamos a ver Si el Poké Reloj yo lo tenía quitado hace un momento Ah, amigo Dejándole repulsado Vale, vale Yo sabía que tenía que ver alguna forma de quitarlo, tío Vale, pues así mejor, tío Así mejor porque es que si no me estaba ocupando allí en el espacio de la pantalla Sin estar viendo nada interesante la hora Yo para qué quiero saber la hora La hora la puedo mirar aquí en el ordenador Mientras estoy jugando A ver, hola, chicos Tiene piento en la cara mientras se va en bicicleta Es muy agradable, ¿verdad? No lo sé No tengo bici Eh, tú, sí, tú Esto parece fuerte, he olvidado Paso a intentar robarte a... O sea Voy a dejar que te quedes con dos Pokémon Pero solo porque me das lástima Largo Sí Ya Hola ¿Has visto nuestras instalaciones? El equipo Galaxy tiene tanto capital Que puede conseguir edificios de la noche a la mañana Ya Un amigo dice que el equipo Galaxy le robó a su Pokémon favorito Pero yo creo que miente No tienen pinta de mantones A mí me parecen súper guays Madre mía, por favor, eres tonto Dice que esta ciudad es bastante antigua Pero no lo parece con tantos edificios altos Bueno, esta es la tienda de bicis Eh, hola Yo la tienda de bicis no está El dueño de la tienda ha ido al edificio del equipo Galaxy Y aún no ha vuelto Me pregunto por qué tardará tanto Pues tardará tanto porque le han robado al Pokémon, chicos Esto, por cierto, no es... Creo que no es obligatorio esto de conseguir la bici Pues sí No, igual sí es obligatorio, ¿no? Porque por aquí abajo está el camino de bicis Sí, no, igual sí, sí Dice que esta ciudad es bastante antigua Ya hablaba con esta señorita Yo creo que esto ha cambiado muchísimo con el paso de los años Ya no es lo que era Realmente la ciudad ha empeorado desde que llegó el equipo Galaxy ¿Qué están haciendo en ese sitio? Pues nada, bueno Apartamento sobre tu uso de inspección de motes Ah, mira, está aquí el inspector de motes Hola Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de motes ¿Quieres que va a lo de los motes de tus Pokémon? Digo, qué feo es que me estés hablando desde ahí sentado girando la cabeza, ¿no? Oye, ¿no tendrás algún buizel por casualidad? ¿Te gustaría intercambiarlo por mi chatot? No No sé si es la única forma de conseguir a chatot No lo sé Hola, soy el portero del edificio Me encargo de vigilarlo día y noche ¿Alguien por aquí? ¿Tienes algún objeto o algo? Gardena líder de nuestro gimnasio Soler ir al bosque de texto Me pregunto qué hará allí Pues entrenar ¿Qué va a hacer? Hola Tengo estas Mercedes desde hace mucho Y llevo años sin utilizarlas Espero que tú les deis mejor uso 67 ¿Cuál será? No sé cuál es Ah, ¿no me lo dices? Joder Señora, señora, ¿podrías decirme? ¿Podrías decirme qué me das? Reciclaje No, no me interesa No, no me interesa No me interesa, porque puede ser interesante para... Recuerdo, por ejemplo, Pokémon Sol para hacer cadenas Era interesante lo del reciclaje, con la valla Zanama y tal Era interesante La gruta del subsuelo está llena de piedras que brillan un montón En el subsuelo Ahora hablaremos con el que nos da el kit Tengo reunido un montón de CEOs para decorar mis Pokéballs Yo estoy casi listo para presentarme a las Galas Superconcurso de Ciudad de Corazón Eso yo lo veré por encima Pedales de gimnasios Pokémon, premios en Galas Superconcurso Parece que hay más de una forma de convertirse en ganador Espero que tú también encuentres la tuya Bueno, pues la mía es ser campeón y conseguir Completar la Pokédex ¿A alguien le ha parecido genial mi base secreta? ¡Qué ilusión! Y como lo sabes, ¿qué pasa? Que puede entrar a puntuarlo Ni idea Pero aquí nos están hablando ya de subsuelo, de bases secretas Va siendo hora de visitar al señor que nos da el kit explorador, ¿no? Aunque llevo ya media horita Así que igual lo dejamos para el siguiente episodio Aunque antes Creo que sí hay que visitar a una persona Que está aquí ¡Tomo! Pues no, no está Pues no, no está El que debería estar aquí es el profesor Oak ¡Adiós, qué jugador, ¿no? ¿Qué jugador? Debería estar ahí el profesor Oak Tremenda jugada Sí, oye, ¿hay un walk ahí? ¿Puedo entrar de alguna forma aquí? Sí Sí que puedo Vale, ya he estado su proporción Todavía yo que había un objeto aquí Todavía yo que había un objeto aquí Lo que pasa es que con el nuevo modelado, ¿no? Del juego, pues casi que ni se veía Casi que ni se veía Hola Si he venido de visitación de Tusa Tenía que conseguir una bicicleta y pasaría por el camino de bici Se mola un montón Vale, pues eso lo veremos en el siguiente episodio, chicos Vamos a dejarlo justo aquí delante de la puerta de este señor Bueno, me he metido dentro El señor Topo, ¿no? O algo así se llamaba Bueno, no sé No sé cómo se llama este tío Lo vamos a dejar aquí En la puerta de su casa Y entraremos a hablar con él Y aquí nos da el kit explorador Para explorar el subsuelo de Sino Chicos, muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!